En 10 años este hecho ocurrió el 7 de enero del año 2013. Efectivamente, cuando recién se produjo el hecho de entrar en vigencia el nuevo código procesal penal que los procedimientos y los plazos en el proceso penal iban a ser mucho más celeros. Sin embargo, eso no ha sido así. Por el contrario, vemos que los plazos y esta situación se repiten a la vigencia del código procedimiento de los penales de 1940. El problema no es nuevos códigos, el problema son los operadores de justicia. Es decir, las personas. Efectivamente, son las personas y los mecanismos que se tienen para alargar los procesos en un plazo como este, 10 años para encontrar justicia. Bueno, como dicen, la justicia tarda pero llega. En este caso, doctor, ¿quiénes son los que han sido sentenciados con 20 años de prisión? Se les ha ratificado esa sentencia. Recordemos que este caso sucedió, lamentablemente y pergunzosamente, dentro del despacho de un juez de paz en el distrito de San Marcos. ¿El nombre de ese juez? No recuerdo bien el nombre de ellos. El nombre es Percy Tuya. Percy Tuya, exactamente. Y del secretario, el señor Joel Chávez. ¿Pero solamente fueron dos? Fueron procesados tres personas. Uno de ellos alcanzó anteriormente que se le absorba. ¿Fue justo esa absorción? A nuestra consideración no, porque en todo caso esta persona debió haber, si fue absuelta por este hecho, debió haber sido sometido por otros delitos. Lamentablemente la fiscalía solamente acusó por este tema de violación sexual. Ahora, ubicarlos, ¿necesa otra tarea? Sí, esto ya corresponderá a las instancias policiales que correspondan. Y una vez que quede fiel, ellos han interpuesto recursos de casación extraordinaria y esperemos que la Corte Suprema ratifique los fallos de primera y segunda instancia.